Música Amigos, bienvenidos nuevamente al show de los huesitos, donde hacemos un programa muy entretenido desde lo sencillo y hemos venido hablando del hombro, de la rodilla, de la columna, del tobillo y mucho del cerebro pero para poder entender como las enfermedades tan frecuentes que vemos, queremos darle como un espacio al sistema musculoesquelético entonces explicar donde están los músculos, donde están los huesos, las articulaciones, los ligamentos, la cápsula, las bursas y todo ese sistema de sostén que es tan interesante entenderlo, eso sí, con un propósito básicamente didáctico alguien lo decía por acá, yo creo que fue como una apreciación, alguien lo dijo un camarógrafo didáctico y me parece que es didáctico entonces vamos a hacer de hoy, con mi amigo Georgie, que está muy serio porque él siempre está serio no sé qué le pasa últimamente, un programa del sistema muscular del hombro Georgie, bienvenido al programa del show de los huesitos gracias Jorge no, usted con ese ánimo hermano, no, mejor dicho Jorge, pero no me muestran usted está más frío que la celana de Santa Rosa ¿cómo? no me muestran, usted me quitó una mano, ¿cómo quiere que se contente? no, aquí la tengo hombre la mano la tengo en mi mano, dijo un amigo en estos días ah, bueno, no, no, ahí si ya va cambiando la cosa ¿cantopónico, sí o no? oíste Georgie sí, señor ¿cómo va la vida, la familia? bien, muy didáctica esas novias tuyas que Georgie bien, bien me preocupa esas novias que hacen exodoncias y se creen odontólogas te hicieron dos extracciones dentarias una anterior y una por allá atrás, unas muelas ¿qué pasó, Georgie? no, es una consignación que dice Jorge consignación que has pedido y entonces pagas con los dientes sí, no, no cuidado con eso, Georgie Georgie, tenemos un programa muy chévere vas a ver si estaba muscular te pusimos músculos, Georgie o sea, por fin te van a conocer tu cuajo a ver mire, va, va, va ay, papá sí, señor muy bien, qué bien, Georgie y te podemos ver además de lado y te puedo ver posterior wow buena espalda tenía buena espalda muy buena espalda qué bien pero eso es vos, Georgie por eso tenía ya no la tengo es así no, pero es que eso es vos, Georgie vos te convertís por las noches aquí vas de traje muy bien, Georgie hablamos de los músculos de Georgie pero sí hablamos de los músculos de Georgie los músculos del hombro, Georgie ¿cuáles son los músculos del hombro? dígame, dígame músculo le estoy poniendo un un regalo ¿cómo llamas el músculo, Georgie? pectoral 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 qué, mayor o menor no sé cuántos años tenga no, no, mayor, mayor este se me gustó lo va a utilizar hermano ese es mayor o menor no sé cuántos años tiene perfecto pectoral mayor ¿qué hace ese músculo, Georgie? es un músculo que permite muchas cosas como por ejemplo llevar el brazo hacia el pecho ahora vamos a mostrar con un amigo cómo es ese movimiento llevar el brazo hacia el pecho rotar internamente eso lo hace el pectoral mayor, Georgie es un músculo bastante fuerte ok también está denominado como un músculo tónico lo de tónico corresponde a sus fibras musculares que tiene una característica de mantener la tensión y que en su condición histológica es decir, como tejido tienen bastante propiedad o condición de generar trabajos resistenciales quiere decir que son fibras o músculos muy capilarizados o sea que tienen mucha irrigación este músculo es uno de ellos el pectoral mayor vamos a hacer lo siguiente, Georgie con todo respeto se fue el pectoral mayor ah no, pero espere no, Georgie venga, hagamos lo siguiente pues para que no vamos a ponerle a este hombro el deltoides aquí tenemos el deltoides tenemos el deltoides que estás viendo ahí, Georgie lo estás viendo tenemos el deltoides anterior eso es un músculo es un músculo ok tenemos el deltoides medio que está acá y tenemos el deltoides posterior ay, que bonito esto, Georgie ay, María, la tecnología es una cosa maravillosa ahorita vamos a ver esos fascículos del deltoides que función tienen en el hombro perfecto ya que estamos por acá atrás, Georgie vamos a mirar el tríceps que es un músculo que está en la parte posterior del brazo que es un músculo biarticular en la porción la porción larga que sale de la escápula y tiene tres vientres ¿cierto? ese músculo que se llama el tríceps y ese músculo va hacia el codo permite extender el codo ah, que maravilla, Georgie ¿cómo le parece, pues, mi hermano? muy, muy chévere listo en la parte posterior tenemos el trapecio fibras superiores que está acá tenemos el trapecio fibras medias que está acá el trapecio fibras inferiores perfecto y por acá tenemos unos músculos que hacen parte del manguito rotador el infraespinatus tenemos por aquí un musculito pequeñito ¿infra qué? infraespinatus espinatus o infraespinoso ok pero venga, Georgie le doy a usted protagonismo, mi hermano pues aprovechemos que usted está por ahí vea músculo mostremos músculo allá y mostremos acá cuando hablo el infraespinatus, Georgie ok esta es la espina de la escápula esta que estoy mostrando acá sí, señor cierto y por debajo de la espina ¿qué hay? el infraespinatus sí, señor que lo vamos a ver en televisión ahí lo vas a ver ahí lo vas a ver 3, 2, 1 ahí lo vas a ver ahí lo vas a ver estás viendo es pequeñito yo te lo voy a ampliar, Georgie para que lo veas aquí aquí está ahí está aquí lo ves sí, señor pero usted dice pero Georgie yo quiero verlo quiero verlo que realmente se aprecie bien entonces vamos a ver si por aquí Georgie hacemos lo siguiente y lo tenemos ahí ¡guau! qué maravilla mano por encima de la espina que es esta Georgie de la escápula que es la espina la que estoy señalando pongámoslo grande encontramos un músculo que llama si está por encima el que está por encima llama infraespinatus el que está por encima ¿cómo llama? supra ¿qué? espina espinatus bueno, pónganlo más sencillo si está por encima la espina llama infraespinoso y si está por encima la espina llama supraespinoso eso es perfecto usted sí era el que yo necesitaba aquí en este programa hermano que antes tenía uno que era como lentico bueno mi hermano mentira mentira vamos a mostrar aquí lo siguiente Georgie porque usted me va a preguntar ¿cuál es el manguito rotador? entonces tengo acá el supraespinoso tengo el infraespinoso acá está y tengo el teres minor que es este músculo ¿cómo? teres minor o redondo menor teres minor pero Georgie yo le voy a mostrar aquí una maravilla que esta zona tendinosa que voy a mostrar aquí aquí Georgie esta zona donde se inserta el manguito rotador es la más vulnerable cuando hay inflamación del manguito en esta zona de aquí ¿la estás viendo? sí señor perfecto ¿qué pasa hacia la parte anterior Georgie? tenemos otros músculos vamos a rotar aquí te voy a rotar con mucho permiso acá y encontramos un músculo por acá ¿lo estás viendo? sí otro músculo del manguito rotador llamado subescapularis o subescapular ese músculo Georgie es un rotador interno de hombro ese músculo Georgie es un músculo potente también tónico los músculos anteriores que habíamos hablado son músculos básicos son músculos más de fuerza aquí tenemos otro pectoral Georgie si el otro llamaba mayor ¿esto cómo se llama? menor perfecto muy bien dímelo ¿por qué no me volteas? yo miro bien es que mira cómo me dejaste ay qué pena Georgie no, no, tranquilo usted con una mirada tan profunda listo mire para que aprenda ahí estás viendo bien muy bien ahí estoy viendo listo ¿cuánto tiempo tenemos programa? ¿cuánto vamos con el programa? van seis minutos perfecto vamos muy bien papá estoy más emocionado yo con esto tenemos un músculo que se llama el bíceps brachial Georgie este bíceps se origina aquí en este punto en la escápula entonces vamos a ver lo siguiente Georgie vamos a quitarle a esto vamos a ponerlo otra vez y vamos a quitarle aquí a aquí este vamos a poner aquí este y vamos a verlo aquí Georgie mire papá el bíceps brachial la porción larga viene desde acá Georgie ¿desde dónde? desde la escápula es un músculo que permite hacer funciones para el hombro y funciones para el codo si tú ves está con el hombro pues también está con el codo con el codo perfecto miremoslo por acá lo ves por acá y por acá ¡qué maravilla! me devuelvo y vamos teniendo ya varios músculos ahí tenemos un músculo importante que está por acá latísimo dorsi o los al ancho ¿lo estás viendo Georgie? sí señor vamos a voltearlo para que lo veas que es muy grande míralo aquí ¡guau! el dorsal ancho músculo rotador interno de hombro pero es un músculo que extiende ahorita lo vamos a mostrar con un amigo perfecto tenemos el redondo mayor ¿si lo ves? sí ese músculo va hacia adelante míralo por acá y se pega también del hombro permite rotar internamente el hombro entonces repasemos supraespinoso infraespinoso redondo menor redondo mayor subescapular pectoral mayor trapecios superiores e inferiores y medias latísimo dorsi ¡guau! vamos bien ahí ¿si o no papá? mucho dicebraquial el tricebraquial vamos a ver con un amigo que vino de Santa Rosa cómo se mueve ese hombro ¿te parece? muy bien vamos a pintarlo vea aquí rápidamente vamos a mostrar esos músculos ¡ay! qué maravilla ¿cómo estás pues hombre? muy bien qué bueno de vos hombre que viniste músculo deltoides tenemos acá vamos a ver cómo Georgie mirando pues cuando él lleva el brazo hacia adelante este músculo se contrae llámalo hacia adelante en flexión se contrae aquí está el deltoide de fibras anteriores cuando lo lleva hacia un lado súbelo en abducción deltoide de fibras medias ahora te vas a voltear ponte de pieza acá llame el brazo hacia atrás y tenemos las fibras del deltoide de fibras posteriores perfecto músculo pectoral mayor vamos a hacer la aducción horizontal quédate acá vas a hacer este movimiento hacia allá con fuerza perfecto músculo pectoral mayor que está haciendo este movimiento ¿lo estás viendo Georgie? sí señor volteate hacia allá me va a hacer como no me importa suavecito eso suavecito hacia acá para que esta cámara me lo coja aquí trapecio fibras superiores te volteas acá por favor llame la escápula y me las aduces con fuerza fibras medias y me llevas el brazo como hacia abajo como el muñoncito hacia abajo fibras inferiores trapecio fibras inferiores pon el brazo acá flexióname el codo rotame hacia afuera por favor eso es rotador interno externo de hombro que es el redondo menor y hacia adentro redondo mayor tenemos rotador interno hacia adentro pectoral mayor vamos con fuerza listo y hacia atrás hazme como una extensión con fuerza con fuerza extensión que la hace quien el dorsal ancho que es este Georgie músculos del hombro ahí los tienes pues para que después no diga que no le enseñe Jorge no muy bien hicimos ahí pues un repaso muy didáctico porque porque vamos a mostrar muchos programas donde usted dice bueno Jorge habla mucho de los músculos habla mucho de las articulaciones habla de funciones y que es eso por eso hacemos este programa para que usted aprenda con el show de los huesitos Alexis que esté muy bien Jorge recuerden consultar en Artros claro que ya nos vemos hasta la próxima amigos chao chao chau 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 Gracias por ver el video